Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¡Mierda! Mañana por la mañana, vale. ¿Tiene imagen? No. Está rota, ¿recuerdas? ¡Mierda! 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 A ver si en general es, no creo que sea muy complicado tampoco, osea es recortar. Pues por ahora soy uno contra todos, si no, no se, yo no se de esto, tu si, confío en ti, pero ni vamos a hacer fotos. ¡Suscríbete al canal! Osea, si hacemos fotos no me puedes cortar pelos. Pero lo que te estaba diciendo es que me hagas lo que veas conveniente y que me pueda quedar guay, sabes. Me fío de ti. Comienza el reinicio en 3, 2, 1... Dentro. Ahora, solo tienes que trepar hasta la punta de la torre y orientar la antena a la W. ¿Me lo repites? Está de broma, el ascensor ya va hacia allí. ¡Gracias, Josh! Vale. ¡Gracias, Josh! ¡Gracias! No es la primera vez que saltas de un avión, ¿verdad? Macho, he estrellado uno. ¿Has hecho escalada? Pues claro. ¿Corrido en encierros? No, joder. ¿Ves? ¿Has visto? ¿Qué te pasa con los animales? Tío, que les den por culo. Estamos en guerra con todos. Están evolucionando para sustituirnos en la cadena alimentaria. Cuanto menos sepan de nosotros, mejor. Espera, ¿hasta los perritos? Especialmente esos cabrones. Se han infiltrado en nuestra sociedad. Están analizándonos. Joder, te vamos a comprar uno. No me obligues a alargarlo a patadas, Marcus. No quiero portarme de ese modo. Vale. 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 ¿Qué pasa? Vale. Bien, ¿por qué se comunica con ese? Vale. 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 Perfecto. W K Z Y ahora vamos a ver lo bien que se cuece ¿Seguro que está bien configurado? Macho, yo no cuestiono tus cifrados, ¿verdad? Tíos, callad, ya estoy Con el director de Home, que según me han dicho Tiene una sorpresa para ellos Toma ya ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Apágala! Se acabó, ya hemos terminado, se acabó, ¿estamos? Y eso pasa por retar ¡Jajaja! ¡En los manos de la era digital! ¡Saludos! ¡Jong creyó poder engañaros! ¡Os vendió un sistema para vigilar vuestras casas! ¡Y os prometió privacidad, seguridad y ventajas! ¡Jong me está vendiendo vuestros hábitos! ¡De hecho, pagáis una suscripción mensual! ¡Por el privilegio de que os vendan al mejor postdoc! ¡Hora de despertar! ¡Reclamad el valor inherente a vuestra identidad! ¡Si no controláis esa información, seguro que otro lo hará! Podéis rezar para que las grandes empresas os traten bien O podéis tomar las riendas vosotros mismos ¡Deadsec os ha dado la verdad! ¡Haced lo que debáis! ¡Steven, Steven! ¡Steven, Steven! ¡Ha sido un golpe! ¡Estas cosas pasan! ¡Hijo de puta engreído! ¡Nos prometiste! No has sido muy listo, Steven La has cagado bien varias veces Siéntate Tío, te di los medios para... Ya sabes Para ser proactivo con esos datos Y vas y jodes la marrana en la puta televisión Fijo que ahora están haciendo videos chorras con tu entrevista Sí ¡No te acerques a Deadsec! Son cosa mía Tú solo piensa una disculpa para mis abogados por ponerme la mano encima ¿Vas a controlarte? ¿Vas a controlarte? Di que sí Ya está Te traeré un vaso de agua ¡No! 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 El tío controla artes marciales, ¿eh? Porque un mal golpe así te lo cargas O sea, poca broma Marcus, tienes que volver aquí ya ¿Qué ocurre? Nada bueno De brisa Entonces fue cuando me vi en el espejo, ¿sabes? Con toda esa hiperactividad Corriendo por todas partes Empecé a reír y a llorar ¡Ay, madre! No Quiero hacer esto Entradas para la Block Party 2016 Si tenéis una solución creativa a nuestro desafío del cubo de agua O estáis contribuyendo a mitigar esta sequía Contadnoslo en Invite y rápido que las entradas vuelan Trisateis está con vosotros donde estéis Deja de ignorar mi correo Si estabas ahí conmigo, viste Gracias a Cole, prácticamente con todos los niños No me importa que sus amigos estén en Home Encierro ¡Lol! Tira, eso es fuerte, ¿eh? Tengo una pista sobre un posible pedófilo que trabaja para Home Me cago en la leche El gran hermano es un depravado Por esto íbamos detrás de Home ¿Quién es ese tío? Cole, no sé qué La verdad es que no tengo el apellido Eh, Retro Tenemos a un matón de Primate armándola por la ciudad Y ya está ¿Y la pasma está con ello? Lo intentan ¿Por qué no les enseñas cómo se hace? No La verdad es que no lo voy a hacer Pero ¿cómo está el tráfico? Venga, colegas, moveo ¿Cómo mierda suba ahí, tío? Nudel ha vuelto a hacerlo El motor de búsqueda ha anunciado que va a comprar otra startup de tecnología Esta vez será InstaWheels Nudel ha comprado la empresa de coches compartidos por 750 millones El futuro de la startup ya estaba amenazado por Driver San Francisco Pero los expertos en tecnología dicen que con la búsqueda y los mapas de Nudel integrados en el servicio de InstaWheels El mercado es suyo Se puede considerar una advertencia para los competidores como Invite Que también está ampliando su cartera de startups Hola, buggy-shof Está mal, necesitamos una ambulancia Buggy, buggy, buggy-shof Hola, ¿qué tal? ¡Ah! 2016 Marcus, ¿qué impresión te causa el sistema Home? CTOS Junior Entonces, no te sorprenderá saber que tienen un acuerdo con Bloom ¿Después de lo que les hicimos? Sí, yo diría que ya no quedan acuerdos ¿En qué términos? El código de CTOS es la base del software de Home Los datos recogidos se revenden a Bloom Con descuento, claro Pues parece que hemos llegado en el momento ideal Vamos a ver ¿De qué Assassin's Creed están hablando? Consíguenos algo sobre lo que hace Ubi, Marcus Ese señor me equivocó No me la va a jugar Pero supongo que habrá un montón de remastered Y... Juegando al Black Panther Ah, vale Pero es lento A ver Este juego recuerda es 2016, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? Gracias ¡Para! ¿Cómo? El nuevo trailer es una mierda. El nuevo trailer mola. El nuevo trailer no está mal. ¿También haces críticas de juegos, Grange? A veces. ¿Sí? Misión de mierda. Pero misión de mierda, eh. Vale. Lo que se me esperaba. Algo. Ahora, la crítica a... A los medios de videojuegos, ¿vale? Al periodismo de videojuegos ha sido bueno. Viéndolo ahora, esta es la última misión, eh. ¡Hostia! ¡úngal! ¡Ne intentan verlo! ¡Nos vemos! ¡Los medios de Soldier! ... A ese no lo he esquivado a ese. He girado bien, que es distinto. Lo siento. Yo solamente prosigo mi camino. El coche ya no tira. Ya dicen no, eh. ¿Esto qué mierda es? No. 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 ¿Esto se puede quitar? Uy, no, no quería hacer eso, perdón. ¡Váyase! Eh, este es el principio del juego. ¡Váyase! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mierda! ¡Vamos a ver! ¡Damas y caballeros! ¡Cole el vicioso! ¡Puta amenaza! ¡Vamos a joderle vivo! ¡Vamos a joderle vivo! ¡Puta cacharro de mierda! ¡No te pinta! ¡Vamos a joderle vivo! ¡Vamos a joderle vivo! ¡Con té! ¡Sécil! ¡Todos quieren los de fresco! ¡Cuando llegan a tu maria son muy mayores! ¡Tiene el que me ha visto que va de los auriculares! ¡Voy a la tienda! ¡Con té nunca! ¿Lo has pillado todo? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ojalá pudiese meter las manos por la cámara y estrangularlo! ¡No te preocupes! ¡Las imágenes ya están circulando! ¡La sociedad lo estrangulará dentro de poco! ¡Qué hijo de puta! Marcus, un seguidor me ha enviado esto Considérelo información extra sobre el director de home Verás, yo estaba en la cinta cuando apareció un tipo con su entrenador y me echó Su cara me resultaba familiar, así que le pregunté a qué gimnasio iba Resulta que era Steve Bader, el encargado de home Esos ricachones no se pueden rebajar a esperar a que haya una cinta libre ¿Qué os parecería un vídeo con el director de home poniéndose en ridículo mientras hace ejercicio? ¿Steve Bader? Me encantaría volver a humillar a ese cabrón prepotente ¿Y por qué lo del ejercicio? Steve Elmirón está en el gimnasio ahora mismo Prepárate para flipar, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este año, la Navidad se lo derronto! Vale Voy a cortar ya Ya va siendo ahora Así que nada ¡Chao, chao! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cadámbio y corto ¡Chao, chao!